Bluey es un dibujo tan genial que nos hace emocionar y reír a carcajadas al mismo tiempo. Por ejemplo, en el episodio Espárragos Mágicos, Bluey transforma a Bandit en una morsa, solo por diversión, y de repente comienza a hacer caca en su propia sala de estar. Sí, sabemos que todo era fingido y en broma, pero ¿viste la expresión de Bandit? Realmente estaba esforzándose, y sabemos lo que viene después. No sé tú, pero me reí mucho en esa escena. Pero esa no fue la única escena que me hizo reír mucho en Bluey. En el episodio Barbacoa, Bingo tiene la tarea de hacer una ensalada y tiene la brillante idea de hacer un aderezo con barro. Para hacerlo, va a la manguera de la casa de los healers para mezclar agua con tierra y hacer el aderezo. El problema es que aún no ha aprendido qué lado abre y qué lado cierra la manguera, y la situación se sale de control. Entonces vemos la escena más divertida del episodio, cuando el tío Stripe termina empapado por el agua que sale violentamente de la manguera mientras Bingo intenta desesperadamente cerrarla. De hecho, toda la escena es muy divertida, incluyendo el desespero de Bingo. Me reí mucho en esta escena, al igual que Bandit. En el episodio Mini Bluey, Bingo se convierte en una pequeña copia de Bluey. Y Bluey se convierte en una versión más grande de Bingo, lo cual es genial. Pero la parte realmente divertida ocurre casi al final del dibujo. Al final, las dos hermanas gastan una broma a Bandit una vez más. De verdad, este padre tiene una paciencia increíble. Bingo y Bluey deciden ponerle cinta adhesiva en la nariz a Bingo y ponerle una dentadura postiza. Y el resultado es muy extraño y Bingo hace una mueca aterradora y divertida al mismo tiempo. Y logran asustar primero a su padre y luego a su madre. Sin mencionar el susto que le dieron a todos los que estaban viendo el dibujo. Pero seamos sinceros, este tipo de sustos son muy divertidos. En el episodio Chicas de la Pizza, las chicas juegan a repartir pizzas, pero son pizzas especiales hechas de barro. Como el carrito de Bluey tiene una rueda rota, deciden usar otra opción cuando Muffin llega con su carrito de juguete tuneado. El detalle es que no sabían cómo conducía Muffin. Y descubren lo peligrosa y divertida que puede ser cuando salen a entregar la pizza de barro. Además, si miras la cara de Muffin, realmente parece estar divirtiéndose mucho y le encanta conducir de esa manera. ¡Completamente loca! Me hizo reír mucho, pero al mismo tiempo me hizo pensar que, sinceramente, nunca aceptaría un viaje de Muffin cuando sea mayor y tenga su propio coche. En el episodio Cine, la historia gira en torno al miedo de Bluey, pero los momentos más divertidos están con Bingo y también con Bandit. Como cuando Bingo suelta accidentalmente la cuerda del organizador de la fila y golpea el trasero de Bandit. Y sé que no fui el único en reír. Incluso el empleado del cine encontró muy divertida la expresión de dolor de Bandit. En honor a todas las divertidas expresiones que el padre de Bingo y Bluey tiene que pasar. Hoy vamos a usar el hashtag Bandit. ¡Fuerza Bandit! ¡Tú puedes! ¡Sólo quedan 10 años más! También en el episodio Cine, un poco después de que Bandit lleve a las dos niñas al baño, Bingo olvida tirar de la cadena. Lo divertido es que no está claro si hizo pipí o popó, pero eso ni siquiera es lo más divertido. Justo después, cuando Bingo usa el secador automático de manos, por ser una cachorrita muy pequeña, usa el equipo para secar todo su pelaje. Y el resultado es una escena en la que ella y su pelaje se mueven mucho. Me pareció una escena muy divertida, especialmente por la risa de Bingo que fue perfecta. En el episodio en el que Bluey y Bingo se hacen pasar por dos ancianas, parece que Chilly no está muy interesada en jugar, ya que parece estar limpiando la casa y créeme, eso estresa a cualquiera. Entonces ella le dice a las niñas que busquen a su padre, que está realizando una misión muy noble, desatascar el baño. Y antes de que lleguen las dos, el padre se pregunta qué comieron esas chicas. Lo más divertido es que el mismo podría haber sido quien obstruyó el inodoro, pero está culpando a las niñas. No está bien Bandit, no está bien. Pero la frase fue muy divertida. Otra escena en Bluey en la que me reí mucho fue en el episodio de La Pluma Mágica. Es un poco siniestro, pero aún así muy divertido. Cuando Bingo tiene la pluma mágica que hace que las cosas sean pesadas, la vemos hechizando la pelota de yoga y la tira escaleras abajo. La parte divertida es cuando miramos la cara de Bingo y vemos una mirada de villana en la cachorrita. Se nota que se está divirtiendo mucho siendo la malvada del juego. Sinceramente me pareció una escena genial, pero debo admitir que me dio un poco de miedo Bingo. Incluso la risa de Bingo tenía un tono malévolo esta vez. Hablando de comer, en el episodio espárragos mágicos tenemos otra escena muy divertida que involucra justo eso, comida. Bluey y la familia están jugando y ella tiene ese espárrago mágico que puede transformarlos en cualquier animal. Bluey transforma a Bingo en un loro. El problema es que los loros tienen mucha hambre, así que mientras Bluey intenta evitar que Bandit versión Morsa haga lo que no debe en la alfombra de la sala, Bingo se aprovecha y se come el espárrago mágico. Después Bluey intenta recuperar el espárrago y la escena más divertida es cuando abre la boca de Bingo para ver si el espárrago todavía está allí. Pero tengo que decirte Bluey, el espárrago saldrá pero tomará un poco de tiempo y será muy diferente. Y mientras esperan a que Bingo expulse el espárrago, no necesitas esperar para suscribirte aquí en el canal, solo necesitas hacer clic en el botón de suscripción aquí abajo si aún no estás suscrito. Volviendo a nuestra lista, sinceramente a veces siento mucha pena por Bandit y las cosas que Bluey y Bingo le hacen a su padre. Como cuando Bluey le hace una broma a su papá y le pide que empuje a Bingo en el columpio del árbol de su casa. El detalle es que eso fue planeado por las dos para que cuando el columpio regresara, el pobre Bandit sufriera un impacto en una región muy sensible. Me reí mucho en esa escena, especialmente por saber exactamente lo doloroso que debe ser eso. Entonces un consejo que damos es, nunca hagas eso a alguien ni a ti mismo, porque en la vida real no es tan divertido como parece. Pero definitivamente ver eso en una caricatura es muy divertido. Hablando de momentos de dolor divertidos, el hermano de Bandit también tiene una escena muy divertida. En el episodio en el que Bandit y Stripe están jugando squash y las niñas están fingiendo que los controlan con joysticks imaginarios, nos damos cuenta de que Bandit es mucho mejor que Stripe en ese deporte. Eso no significa que Stripe no sea esforzado, de hecho es demasiado esforzado. Esto se debe a que cuando está corriendo, se dirige hacia la pared y termina golpeándola sin darse cuenta. Y aunque Bingo esté controlando, entre comillas, a Stripe, está claro que simplemente es malo en squash. Pero quién sabe, tal vez mejore con el tiempo. Cuando las niñas llaman a la abuela nana, ocurre una de las escenas más divertidas de la serie. Algo que realmente le sucede a todo el mundo en la vida real. Cuando Blue y Bingo hacen una videollamada a la abuela para averiguar si las abuelas bailan en ropa interior, cuando la abuela contesta, solo vemos sus orejas. Luego solo vemos sus pies, lo que muestra que todavía está adaptándose a las nuevas tecnologías y no sabe cómo usar bien su teléfono inteligente. Es en serio, todos conocemos a alguien que ha hecho exactamente lo mismo al menos una vez. Siempre le pasa a mi mamá, igual que a la abuela nana, y siempre me hace reír de la misma manera. En el episodio comida para llevar demuestra que la vida del pobre bandit realmente no es nada fácil. ¿Recuerdas cuando Bingo estaba desesperada con la manguera, de la que hablamos en este video? Prácticamente sucede lo mismo, pero esta vez con Blue y que tampoco sabe cómo cerrar la llave que está abierta y derramando mucha agua. El problema es que al mismo tiempo que esto ocurre, Bandit necesita ayudar a Bingo a hacer pipí en el arbusto y los pájaros comienzan a comer la comida que las niñas dejaron caer en el suelo un poco antes. Literalmente todo se convierte en un desastre total. Lo más gracioso es cuando Bandit le pregunta a Bingo si va a tardar mucho. Ella dice que un poco porque esta es una de las largas. Me reí mucho cuando dijo eso. Realmente no querría estar en el lugar de Bandit en esa escena. Fue realmente muy divertida. Si reconociste esa frase, seguro sabes que es la frase más memorable dicha por Muffin en el episodio en que la prima se queda a dormir en casa de Blue y Bingo. El detalle es que Muffin ese día en particular no había tomado su siesta de la tarde. Y eso dejó a la pequeña cachorra como si estuviera completamente borracha de sueño toda la noche. Así que comienza a hacer las cosas más locas posibles como fingir que toca la guitarra, dormir apoyada en una maceta, montar un flamenco de plástico en el patio y luego conducir locamente por ahí. Y sinceramente ni siquiera necesitaría estar sognolienta para eso porque sabemos cómo conduce Muffin, ¿verdad? Esperamos que cuando Muffin crezca pueda ser mucho más prudente que su versión infantil. Como sabemos que te gusta Blue y los dibujos animados, te dejamos dos videos muy geniales para que los veas. Solo un consejo, el primero es increíble. Míralo y luego me cuentas.